Una vez más La creadora de la onda cantinera Si, la reina cantinera del Perú Amapolita, Amapolita de Aguay Manitos arriba, hey, hey Pasitos arriba, hey, hey Gentinas arriba, hey, hey No, 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 no No te equivoques Tú sabes Te anotaré más tu pañalito Que ayer se caiga Tú ya no te amó Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Te di mi amor sincero Y no supiste valorar Mamá seré la tonta de ayer Ya no seré más tu pañalito Y todo el mundo Manitos arriba, hey, hey Pasitos arriba, hey, hey Cantinas arriba, hey, hey Porque somos sin palabras Perú Esta es tu obra Manchito Palacio ¿Qué dices? Dime Ramón Y nos vamos a Piura Y todo el norte del Perú Tú no supiste a mí comprenderte Que a mi cariño lo trataste más Llega creía Solo en tus palabras Como una tonta Mi amor yo te di Llega creía Solo en tus palabras Como una tonta Mi amor yo te di Ese es tu estilo Amapolita de Arauay Sí o no Lili Única e incomparable Hasta que un día Yo pude ver Que me engañabas Con otro amor En el instante Perdí la razón Con tantos dolores Mi corazón Quería correr Quería abrazarte Quería morir Junto a ti mi amor Estando a tu lado La luz te atracó Y me dijo Olvídalo Ahora Eso Eso Vamos Y seguimos Sin palabras Ángela Espinosa Este es tu grupo Los chicos De la nueva 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 imagen Y como toca el arpa Desde Guantiazantos A la escuda Revienta los timbales Cristian Carrasco Este es Chupito Y en la segunda percusión Chancito El bebé Y todo el movimiento De la coreografía Vamos chicos Así Así Peluchín Eric Mauricio Y siempre adelante Ale Cotrina El guapísimo Y tú también En la animación Y eso segura El Tartán Él se soñó Porque seguimos Sin valiendo Todo el Perú Y el mundo Con la honda cantinera Con cariño para ti Mira como canca Amapolita Mira como toma Amapolita Por canca Por camionara Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Esto se acabó Mi amor Marco Em dam Ende Nos vemos Por camionara En constante En constante En constante Ley books CC por Antarctica Films Argentina